Hola, bueno, una etapa terminada y decían que era la más dura que teníamos en este Dakar, que era la etapa, no sé si ya era, 5, etapa 5, San Juan de Marcona, Arequipa, así que por suerte muy bien, una linda etapa, un buen puesto, en algún momento realmente estuve muy muy adelante, así que nada, muy feliz, fue el primer día que no tuvimos realmente complicaciones, así que agradecer a todo el Colcar Racing Team, a todos los chicos por el esfuerzo, por la garra que le están poniendo, ya nos estamos yendo prácticamente de Perú, de un país que se sabía que iba a ser difícil, las dunas fueron realmente muy complicadas, así que ya estamos camino a Bolivia. Un cariño muy grande para todos, gracias a todos los sponsors como siempre, gracias por compartir esta pasión, los mostramos a todos, un cariño muy muy grande para todos los argentinos. Chau chau.